hola a todos hoy os voy a enseñar la nueva colección de Uppsala Cosmety que es la colección de este torneo invierno como veis son colores muy naturales en tonos marroncitos burdeos aquí este es más rosado este verduso son preciosos vale yo voy a hacer la muestra en los tips de estos seis colores para que veáis su pigmentación tengo que decir que estos colores como ya sabéis son 7 free por lo tanto son no tienen siete de los componentes perjudiciales para la uña vale voy a empezar por el h 260 que es un tono burdeo lo que me gusta de estos colores es que tiene aquí en el taponcito el mismo color del esmalte vale como veis es un tono burdeo muy bonito y veis la pigmentación en el tip fijaros que es un tip que es transparente vale por lo tanto veis que cubre perfectamente el siguiente el h 261 y 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 fijaos con una capa lo bien que cubre 262 fijaos con una capa 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 Gracias por ver el video. Y voy a aplicar a cada uno la segunda capa y ahora os muestro el resultado. Vale, aquí tenemos todos los colores con las dos capas, ¿vale? Y ahora voy a aplicar un top mate, ¿vale? Para hacer posteriormente un efecto jersey en cada uno de nuestros tips. Voy a pintar cada tip con el matificador, lo vamos a secar en lámpara y vamos a pasar a hacer el efecto jersey. Vale, ya tenemos todos los colores aquí matificados, ¿veis? Lo bonitos que se quedan. Y ahora me he depositado los mismos colores en mi paletita, ¿vale? Y vamos a coger el mismo color en la misma base, ¿vale? Por lo tanto voy a empezar, por ejemplo, por el color burdeo, que es el primero, el H260, ¿vale? Y voy a coger el mismo color burdeo para hacer el efecto jersey. Para ello, con mi pincelito alhambra, voy a hacer el dibujo. Para hacer este efecto la uña ya tiene que estar finalizada, como veis ya tiene el mate. Y voy a hacer el dibujito, vamos a hacer con el mismo color, dos líneas. De arriba hacia abajo, tanto en la derecha como en la izquierda. Vale, ahora voy a hacer en el centro unos corazones. Todo esto sin secar la lámpara, ¿vale? Aquí voy a hacer un punto. Gracias. Gracias. Y al rededor del punto voy a hacer otros cuatro. ¿Vale? 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 Y ahora aquí a los laditos vamos a hacer una especie de línea. Tanto en un lado como en otro. Ahora como veis, así se ve el dibujo y ahora le vamos a echar, sin sacar lámpara, como ya veis, le vamos a echar acrílico encima. Veis, y lo vamos a sacar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente color, vamos a hacer el dibujo que queramos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el dibujo que queramos. Lo vamos a hacer como triangulito. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el dibujo que queramos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el dibujo que queramos. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el dibujo. y hacemos exactamente lo mismo vamos a echarle acrílico puedes echarle acrílico transparente lo cubrimos bien varias veces y lo secamos ahora el siguiente color voy a hacer una rosa y 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